Hola, soy Galia Isabel López Herrera y hoy les voy a decir un poquito de este libro que se llama Me planchas mi elefante, por favor, que es de Rafael Brajas, el Fisgón. Bueno, claro, le decimos el Fisgón. Bueno, este libro más o menos se trata de un niño que no se atrevía a decir no, 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 y no. Cuando le decían las cosas, por favor. Así que luego todo el mundo le empezó a pedir cosas y cosas y cosas, por favor. Y él ya se estaba hartando tanto de que le pidieran cosas. Así que, si quieren saber qué pasa, lean el libro.